Teque, teque, teque Ni un amigo nuevo ni una arilla Teque, teque, teque Ni un amigo nuevo ni una arilla Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelvo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no fías Cosas de familia no las tienen que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la libertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Yo soy el mate, me quisiera que tu cuerpo aplacó Donde estaba fuga siempre hago desastre No te me desguíes, que tú sabes que yo hago peor y yo Soy un hombre guasa, mamá, tú me lo que es mi Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Vamos morena, culipandés, sabastea, cachea Pero que también pichea, la colfea Esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri, el enemi de los huasibiri El que nunca tira, trilirizan Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Vivía, vivía, dos chavitas Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como pica Vivía, vivía, dos chavitas Mi mando está duro, dinamita Luego, si yo le iré, te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio, pues no haberlo escapuchao Eso si es favo A última hora, goza a hacerlo con la ropa puesta Trabajo puesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este traigo Calderón, el avallarde junto a Dio y yo Que se lo gocen, pa' que se lo gocen Y pa' que se lo gocen Todas esas gatas Al que le gusta mi melaza Llego el Zulu como un chaco ¿A qué fue? Los nejes que ya sabían de mí Los nejes que ya sabían de mí